Nuestra Música Quiero que tú me quieras como yo te estoy queriendo Y quiero que me comprendas que para ti es que estoy sufriendo Quiero que tú me quieras como yo te estoy queriendo Y quiero que me comprendas que para ti es que estoy sufriendo No me toquile el cariño del que he dado y el olvido Que linda sería mi vida si tú volvieras conmigo No me toquile el cariño del que he dado y el olvido Que linda sería mi vida si tú volvieras conmigo DJ Morales Si yo estoy sufriendo por tu amor Que me está matando un gran dolor Quiero que comprendas el corazón Que yo estoy muriendo por tu amor Si yo estoy sufriendo por tu amor Que me está matando un gran dolor Quiero que comprendas el corazón Que yo estoy muriendo por tu amor DJ Morales ¡Fuego! ¡Fuego!